Este año 2014 cumplimos 150 años y para Cruz Roja Española este 8 de mayo Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es más especial que nunca. Además de los 150 años de historia de Cruz Roja Española, este día marca el segundo aniversario del llamamiento de ayuda ahora más que nunca. En mayo de 2012 Cruz Roja Española lanzó a la sociedad un llamamiento de ayuda para poder asistir de manera inmediata y cercana a las personas en situación de extrema vulnerabilidad. A causa de la crisis socioeconómica y a la situación del país, Cruz Roja vio que el apoyo que podía ofrecer a la sociedad no era suficiente y que con la colaboración de la sociedad sería capaz de llegar a más gente. El llamamiento nace ante una gran demanda de personas que por estar sufriendo los efectos de la crisis necesitaban nuestra ayuda. Cruz Roja viene trabajando desde el año 2009 para apoyar a personas que están afectadas por la crisis, pero es verdad que en el año 2012 se detecta que de alguna forma teníamos que hacer más y necesitábamos todo el apoyo de la población y concienciar a la población de la situación que se estaba viviendo. En ese momento se decide lanzar el llamamiento, se decide hacer una gran campaña de sensibilización para toda la población para que sepa que hay personas que pueden estar a su lado y que incluso sin que nadie lo sepa pueden estar sufriendo la crisis y teniendo muchas dificultades económicas. Y a partir de ahí se pone un objetivo en el año 2012 de atender a 300.000 personas más. El objetivo era atender a 300.000 personas, que se sumarían a los más de 2 millones que Cruz Roja Española atiende anualmente gracias a sus más de 200.000 voluntarios y voluntarias. Pero un año después de lanzar este llamamiento de ayuda, Cruz Roja comunicó su ampliación. Como consecuencia del gran aumento de demandas de ayuda y de la creciente precarización de la sociedad, el llamamiento sigue siendo necesario y continuará en marcha hasta 2015. Las personas a las que Cruz Roja ha podido atender hasta ahora gracias al llamamiento Ahora Más que Nunca pertenecen a los colectivos más castigados de la sociedad, como familias con todos sus miembros en paro, niños que viven en hogares pobres, personas mayores con responsabilidad o cargas familiares o personas sin hogar. Esto es posible gracias a medidas como la cobertura de necesidades básicas, la mejora de empleabilidad, la promoción del éxito escolar o la prevención de la exclusión residencial. El llamamiento consiste fundamentalmente en cubrir las necesidades básicas de las personas y familias afectadas por la crisis para que se puedan dedicar a salir de la situación en que se encuentran. Ese es nuestro interés, que sea un apoyo integral, que no nos quedemos solamente en cubrir necesidades materiales, sino que apoyemos a las personas en su formación, en la mejora de su empleabilidad y, en definitiva, en estar mejor posicionados para encontrar un empleo. En los dos años desde que se lanzó el llamamiento, Cruz Roja Española ha podido ofrecer apoyo específico por crisis a más de 3 millones de usuarios de intervención social a través de sus programas sociales de distribución de alimentos, de apoyo a la búsqueda de empleo y de atención a la infancia. Además de esto, se ha podido ofrecer apoyo específico relacionado con la crisis a más de 800.000 personas. Este apoyo incluye entregas de material como juguetes, alimentos, productos sanitarios, vestuario o material didáctico. Todo esto ha sido posible gracias a cada una de las personas que han decidido aportar su granito de arena. Sin la ayuda de la sociedad, este esfuerzo añadido quizá no habría sido posible. Por esto seguimos contando con vosotros. El llamamiento ahora más que nunca aún continúa y entre todos podemos conseguir llegar cada día a más gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!